Bueno, bueno, el tiempo la vas perdiendo. El foco de la política comienza esta semana sobre el exministro José Luis Ábalos, en si renuncia su escaño como diputado por el caso Coldo, después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya expresado que será implacable contra la corrupción. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. El caso estalló la semana pasada tras la detención de Coldo García, ex asesor directo de Ábalos, en una presunta trama de corrupción por cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas a administraciones públicas gobernadas por el Partido Socialista. Me he quedado estupefacto con esto. Siendo ministro Ábalos, se le veía siempre acompañado por Coldo García. El caso se conoce después de que el Partido Socialista obtuviera su peor resultado en las elecciones gallegas y antes de la campaña de las elecciones vascas.